Ay, carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Carmentea, carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Llanero, si soy llanero, que sos de tan fuerte. Y sepa de aquí un tigre en el monta de Rochelado. Y es como usted me ve, yo traigo un canado, enjilado, bien enjilado. Y yo soy el productor de nuevo grupo de Higuita y Marseado. Y yo soy el productor de Higuita y Marseado. Y yo soy el productor de Higuita y Marseado. Y yo soy el productor de Higuita y Marseado. Y yo soy el productor de Higuita y Marseado. Y yo soy el productor de Higuita y Marseado. Ay, carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Gracias.